¡Hola! ¿Qué tal familia grandes del Rincón de Slóbulus? Bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, espero que vaya bien de momento la semana. Yo en cualquier caso vengo aquí a animar la fiesta un poco más, vengo aquí un poco a echar un buen rato con vosotros. Y no sé lo que pondré en el título de este vídeo, pero la idea que tengo hoy es hablar de juegos de varios sistemas que en mi opinión estaban a un nivel técnico altísimo en dichos sistemas. Vamos a hablar aquí un poco de todas las épocas, vamos a hablar aquí de muchos juegos, un poco la excusa de siempre, ¿no? Vamos aquí a hablar de juegos relacionándonos con el tema que tendremos en el título del vídeo, pero al final la idea es también hablar de muchos juegos y de que tengáis ahí varias ideas para jugar. Además ahora se acercan las navidades y seguro que tendréis un poquito más de tiempo libre, así que este tipo de vídeos yo creo que viene muy bien. Y a ver, en primer lugar, antes de ir con esto, el tema del apartado técnico, creo que en este canal yo me imagino que la mayoría de gente está de acuerdo conmigo en que tiene una importancia relativa. A ver, este es un canal de videojuegos de todas las generaciones, a veces tenemos juegos que gráficamente lucen mejor y otras veces tenemos juegos que gráficamente tienen poca potencia. Yo creo que el tema técnico tiene su importancia, tiene su parte de importancia, como todo, pero no por encima de otros apartados. No es más importante el apartado técnico que el apartado jugable. Por ejemplo, un juego que técnicamente sea espectacular y que jugablemente sea una fumada, pues ese juego no va a ninguna parte. Es un buñuelo empapelado, ¿no? Y viceversa, un juego que sea muy divertido y que tenga unas mecánicas jugables muy interesantes, pero que gráficamente parezca de hace tres generaciones, pues también lo tiene muy difícil. Yo creo que tiene que haber un cierto equilibrio entre los diferentes apartados de un juego. En caso de que, por ejemplo, el juego tenga una historia, pues también es importante que la historia esté bien trabajada, que haya un buen guión, que pueda haber alguna sorpresa, algún giro argumental, que haya interés, que se mantenga la tensión argumental. Y luego, pues también temas como, por ejemplo, la banda sonora, los efectos de sonido. Todo, ¿no? Yo creo que todo suma, todo tiene que tener un cierto equilibrio. Y yo creo que a veces eso es algo que yo pienso que no es tan grande la diferencia entre una obra maestra y un buen juego. Hay veces que buenos juegos, habiendo pulido unos cuantos detalles, habrían sido considerados seguramente obras maestras. Entonces, como digo, yo creo que el apartado técnico tiene su importancia, por supuesto que la tiene, tiene mucha importancia de hecho, porque al final es una de las primeras cosas que llama la atención de los jugadores en este caso, pero creo que no tiene más importancia que otros apartados, ¿vale? Pero sí, es un apartado muy importante, por tanto, de esto siempre se habla. Yo tengo la sensación de que en los últimos años, por ejemplo, en la generación actual en la que estamos, incluso ya en tiempos de PlayStation 3 360, yo creo que se ha hablado más de la cuenta, de los temas técnicos. No sé vosotros lo que pensáis de esto, pero yo creo que se habla demasiado de los gráficos. Se rellenan demasiadas páginas hablando de gráficos. Sí, porque esta versión tal y cual, es que en esta consola 1080p nativos, en esta otra 900p reescalado, ¿qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando? Hay gente que parece que tenga el radar este de Dragon Ball, este que detectaba las unidades de combate, este que le daban aquí al botón y automáticamente le indicaba las unidades de combate del enemigo. Hay gente que parece que le dé al botón y sepa a cuántos FPS corre un juego de forma nativa, qué resolución nativa tiene y tal. O sea, hay gente que parece que tenga ese radar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como digo, forma parte del circo y sinceramente creo que el apartado gráfico tiene importancia, pero como digo, al mismo nivel que otros apartados que también tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Es mi opinión. Pero bueno, aquí vamos a hablar precisamente de juegos que técnicamente yo creo que... Es importante decir que también en su momento llaman la atención, porque objetivamente cualquiera de los juegos que vamos a mencionar aquí, si lo comparas punto por punto con un lanzamiento de hace dos semanas, pues posiblemente dices, hostia, pero es que a nivel técnico hay una diferencia monumental. Claro, pero nos tenemos que situar en el momento en el que salen estos juegos. Y algunos de ellos, de hecho, han sobrevivido muy bien el paso del tiempo a nivel técnico. Cuidado, ¿eh? Algunos de estos, incluso viéndolos hoy en día en funcionamiento, y dices, hostia, esto se ve muy bien, se ve muy bonito, se ve muy fluido, ¿no? Pero que hay que ponerse en el contexto un poco de la época y de la máquina en la que funcionaba. Lógicamente un juego en dos dimensiones que funcione de maravilla en una Master System, en una NES, tiene mucho más mérito que en una consola de 16 bits, que ya eran técnicamente superiores y ya no te digo nada en consolas de 32 bits. Entonces hay que ponerse un poco en el contexto. Pero creo que es un tema interesante. Yo he estado ahí mirando un poco, en la estantería he ido eligiendo algunas cosas. Quiero decir que no estoy diciendo que sea el mejor juego a nivel técnico el que yo ponga aquí de ejemplo. Hay ejemplos seguramente muchos mejores. Algunos me irán viniendo, me imagino, aquí a la cabeza a lo largo del vídeo, conforme vaya comentando. Y luego habrá otros porque seguramente vosotros podréis completar ahí en los comentarios, ¿vale? Así que vamos a por faena. Mira, además no los tengo ni ordenados. Vamos a empezar mismamente por Super Nintendo. Mira, yo Super Nintendo, de lo que he estado ahí mirando en la estantería... A ver, en Super Nintendo, en la época de los 16 bits había un género importantísimo que eran las plataformas. Creo que es el género estrella de la generación de los 16 bits en consolas domésticas. Los juegos de plataformas. Entonces yo creo que en Super Nintendo hay dos juegos de plataformas. Bueno, en este caso, un juego de plataformas y una saga de plataformas que a nivel técnico llaman muchísimo la atención por diferentes temas. En primer lugar, yo creo que la saga Donkey Kong Country impresionó muchísimo en su momento por el apartado gráfico. Luego es cierto que jugablemente son divertidos y tal, que tienen niveles muy originales. Eso sí que es cierto, que el personaje tiene un carisma espectacular. Pero, bueno, no solo el personaje, sino luego también toda la familia. Porque luego sabéis que la familia tenía varios miembros también. Y yo creo que todos ellos caían muy simpáticos al público. Pero gráficamente, creo que estos juegos estaban a nivel técnico muy alto. Y además de muy alto, muy impactante en su momento, que es lo que os estaba comentando hace un momentito. Que esos fondos pre-renderizados, esos gráficos utilizando recursos pre-renderizados, llamaron mucho la atención. Y luego, claro, si a eso lo mezclas, aunque jugablemente son divertidos y tal, pues ya tienes la fórmula redonda. Yo creo que en juegos de plataformas, la saga Donkey Kong Country fue un pelotazo absoluto en su momento. Gráficamente son juegos que llamaron mucho la atención y que además sorprendía. Sorprendía ver ese efecto, ese contraste que provocaban los personajes con lo que tenías en el escenario. Con el fondo del escenario. Yo creo que sorprendía mucho y fue una de las claves del éxito. Y es precisamente la idea que tenemos en este vídeo. Juegos que gráficamente un poco tocan el techo técnico de la consola. A lo mejor siempre puede haber un ejemplo más preciso, como os decía. Pero que sí, que a nivel técnico están en lo más alto. Entre lo mejor. Y otro, por otros motivos, que es este Yoshi's Island, la segunda parte de Super Mario World. Que yo creo que es, técnicamente es un juego potentísimo, quizá de lo mejor gráficamente de la Super. Además tenía el chip este, el FX2, que también permitía un montón de efectos, un montón de historias. Y en este caso sí que es cierto que el apartado artístico, que era también increíble. El trabajo artístico, estético de este Super Mario World 2 era sensacional. Pero creo que se utilizaron muy bien las posibilidades técnicas de la Super Nintendo. Y en este caso también, con el propio cartucho, el chip que traía. Para producir efectos y situaciones muy originales dentro del juego. Y gráficamente es muy superior al primer Super Mario World. Siendo el primer Super Mario World un juego que yo creo que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Que se sigue viendo muy bien. Pero la segunda parte, Yoshi's Island, yo creo que es sensacional. Bueno, mira, aquí nos viene ahora, por cierto, de todos estos juegos, no sé si voy a poner imágenes de todos. Pero intentaré poner de algunos, ¿vale? Por lo menos de uno por sistema intentaré poner. En Super Nintendo, por ejemplo, luego están también los típicos juegos estos que aquí ya no llegaron a Occidente. Está el juego este que se llama Rendering Ranger R2. Bueno, que ese juego parece directamente de 32 bits. Ese juego parece en dos dimensiones de 32 bits. Si puedo, pongo algunas imágenes para que veáis esto. Pero son juegos técnicamente ya muy, muy bestias. Hay juegos que tienen muchísimo mérito en su sistema. Por ejemplo, es el caso de la Abadía del Crimen en Spectrum. Técnicamente es un juego... Es que no se me ocurre con qué comparar a la Abadía del Crimen. No se me ocurre seguramente porque no hay punto de comparación. Tampoco puede uno mojarse al 100% porque estamos hablando del Spectrum. Un catálogo de 10.000 juegos. No todos de desarrolladoras importantes. Algunos también eran juegos, por así decirlo, amateur. Pero claro, en un catálogo tan grande siempre puedes encontrar algo que te sorprenda. Pero yo desde luego en Spectrum creo que la Abadía del Crimen técnicamente es de lo más increíble. Y realmente lo increíble no es cómo se ve. Porque tú puedes ver el pantallazo, puedes ver solamente una habitación. Lo increíble es las dimensiones que tenía el juego. Y que con las dimensiones que tenía el juego se viese de esa manera, cargase tan fluidamente las pantallas al pasar de una a otra. Esto en el Spectrum es para que el Spectrum se viese tirado dos años pensando cómo cargar la siguiente pantalla. Y no, era fluido. Y me refiero a que con la limitación de memoria del sistema, esto es una obra maestra. Es una obra maestra. Sin ser mi juego favorito de Spectrum, ni de lejos. Hay 30 juegos que me gustan más que la Abadía del Crimen. Pero técnicamente y el impacto y la importancia histórica, eso está ahí. Y eso es indiscutible. Luego a ti te puede gustar lo que sea. Pero la importancia está ahí. Y sin duda dentro del tema que tenemos aquí en el vídeo no hay discusión. Bueno, este es el mítico. Nintendo 64 es una consola. Este es el GoldenEye 007. Yo creo que Nintendo 64 apostó por un apartado técnico distinto al de la competencia. Apostaron ahí claramente por las tres dimensiones. Pero de una forma, por ejemplo, diferente a PlayStation. Yo creo que en Nintendo 64 en algunos apartados quizá gráficamente los juegos se veían con la famosa niebla. En Nintendo 64. Pero era como más limpio. Era como un 3D un poquito más limpio. Quizá los polígonos y tal se veían más limpios. Era una consola que estaba pensada para eso. Y luego tenía carencias en el catálogo en juegos en dos dimensiones, por ejemplo. Pero para juegos en 3D, de ahí por ejemplo que hubiera tantas plataformas en 3D que fueran una pasada en Nintendo 64. Pero GoldenEye, sin ser el juego que mejor se ve técnicamente en la consola, creo que tiene mucha importancia porque es un shooter que se ve de maravilla en la consola. Y creo que los shooters en consolas hasta esa época no habían tenido nunca tampoco una importancia. Sí que había habido algún port y tal, pero no era un género dominante. Y yo creo que GoldenEye 007, aparte de todo lo que se montó con el modo multijugador, que la gente se enganchó 100% al multijugador a pantalla partida, pero yo creo que gráficamente también estaba a un nivel sensacional. Y claro, siendo un shooter, si gráficamente destaca, es un reclamo muy grande. Tened en cuenta que en esta época ya estaban por PC, ya estaban circulando los Quake y tal. Me refiero, estamos hablando de que gráficamente en First Person Shooters en el mundo del PC ya había cosas muy bestias. Lógicamente, si comparas al primer Quake en PC con GoldenEye en Nintendo 64, la diferencia es abismal. Pero dentro del universo de las consolas, First Person Shooter creo que era un juego gráficamente bastante potente. Y luego, lo dicho además, incorporó todo esto, el modo campaña que también era extenso. Además, quiero decir una cosa, a mí el universo de James Bond me aburre. No me han gustado nunca las películas de James Bond. Ahora saldrá el típico fanboy de James Bond y dirá tal y cual. Pero a mí realmente las películas de James Bond, es una saga de películas, un personaje que nunca me ha gustado mucho. Y sin embargo, GoldenEye es un juego que me parece sensacional y es un juego divertidísimo, me lo parece. Entonces, yo creo que eso también tiene mérito. Sin ser fan del personaje ni nada, pues que hagan un juego que te pueda enganchar. Yo creo que es algo que demuestra también el nivel de calidad. Y, lo dicho, a nivel técnico creo que de lo mejor de 64. En 64, por ejemplo, no pasa que este no lo tengo, pero un buen ejemplo, un muy buen ejemplo, habría sido el primer Sin Unpunishment. Este juego también es de estos que se quedó en Japón. Increíble. O sea, increíble. Bueno, es el juego este de Treasure, como sabéis. Y gráficamente creo que ese sí que es cierto que se acerca bastante al techo técnico de la Nintendo 64. Pero bueno, dentro de los ejemplos más conocidos yo creo que GoldenEye es una buena apuesta. Vamos a seguir, mira, ahora vamos con Sega Saturn, que era una consola, como sabéis, concebida sobre todo para, aunque tiene juegos en tres dimensiones, por ejemplo, la saga Panzer Dragoon. Se ven algunos de ellos muy bien en Sega Saturn, pero es una consola que sobre todo destacaba en gráficos en dos dimensiones. Y que a nivel de conversiones de recreativa tenía cosas muy potentes también. Y uno de ellos es este, X-Men vs. Street Fighter. Que fíjate que hay juegos en dos dimensiones en Saturn, muchísimos, la mayoría del catálogo además se quedó en Japón, como sabéis también. Mira, como digo, que hay juegos en dos dimensiones en Saturn que lucen de maravilla, pero yo es que cada vez que pienso en dos dimensiones en Saturn, me viene a la cabeza este, tío. X-Men vs. Street Fighter. No vamos a contar mucho de este juego porque está en el top 100, está en el top 100, la recreativa de X-Men vs. Street Fighter, en el top 100 que hemos hecho aquí en el canal de Arcades. Y de hecho, no sé en qué puesto está, está en el puesto 70 y algo, aparece en la siguiente parte. Entonces quiero decir que, como aparece en la siguiente parte, pues ya pondré también algunas imágenes y comentaremos algo, ¿no? Pero gráficamente es increíble este juego. Bueno, vamos ahora con Mega Drive. Hemos tenido hace ya un rato Super Nintendo, ya os digo que lo tengo aquí un poco desordenado, no pasa nada. Pues he elegido tres juegos en Mega Drive. Dos que son Run and Guns, que yo creo que es un género muy resultón para el espectáculo gráfico. Yo creo que un Run and Guns siempre es una gran... Si un Run and Guns destaca a nivel gráfico, siempre va a estar a un nivel altísimo dentro del catálogo de la consola técnicamente. Y yo he elegido dos, he elegido Gangster Heroes y Probotector. Bueno, los dos están muy bien. Gangster Heroes es quizá mi favorito. Me da la sensación de que Gangster Heroes es un juego más rápido. Que pasan más cosas más rápido. Y hay algunas fases de Gangster Heroes que gráficamente es... Es una pasada. Pero por ejemplo, Probotector, la versión esta... Bueno, Probotector se llamó que en Europa habrá gente viéndonos desde América que no sabrá a qué nos referimos. Contra Hard Corps en Genesis, ¿vale? Este juego yo, para mí... Hablando solamente de apartado técnico, los jefes. Jefes gigantes. Grandísimos. Jefes grandísimos. Espectaculares. Bueno, también todo el tema de la acción, las explosiones y tal. Bien. Pero en eso me quedaría quizá con Gangster Heroes. Pero a nivel de jefes, creo que me quedo con Contra Hard Corps. Teniendo Gangster Heroes. Cosas también muy bestias, ¿eh? Es que son dos juegos espectaculares. Por eso los he elegido juntos. Y he elegido este que se le podría comparar un poquito a Donkey Kong Country. Lo que pasa que es una saga mucho más desconocida que es la saga Vectorman. Estos juegos además salieron muy tarde ya en el catálogo de Mega Drive. Muy desconocidos. Me imagino que estarán cotizadísimos a día de hoy estos juegos. Y también utilizaban temas de gráficos prerenderizados. Y tenía un cierto toque en el apartado visual, si te puede recordar un poquito. Claro, lo que pasa es que no tenía nada que ver la jungla de Donkey Kong Country con el mundo futurista y lleno de basura que tiene la saga Vectorman. Pero salvando esas distancias artísticas, me refiero a que gráficamente, en temas técnicos, me recuerda un poco Vectorman a Donkey Kong Country. Y además de eso, son juegos que tienen una fluidez y, vamos, creo que técnicamente cumplen muy bien. O sea, tienes ahí escenarios que están hechos de maravilla. Lo dicho, es un juego súper fluido. La verdad que la Mega Drive en esta época, ya en el final de su catálogo, hizo juegos de auténtica maravilla. O sea, juegos espectaculares 100%. Y yo creo que Vectorman es un buen ejemplo. Bien, bueno, ahora cambiamos de registro. Fíjate, ahora tengo aquí un juego de la NES. ¿Cuál será? Vamos a ver, en la NES había un... Yo cuando hablo de juegos de la NES, tú puedes evaluar, pues sí, potencia bruta, velocidad de scroll... Lo que tú quieras, ¿vale? Puedes entrar en temas técnicos un poquito más profundos y tal. Pero yo, por ejemplo, en la NES, algo que le doy muchísima importancia es al colorido. Porque sabéis que era una limitación técnica muy importante que tenían los juegos de la NES para lucir bonitos. Que había una paleta de colores limitadísima. Y era una gran complicación. Y es la explicación de por qué en la NES hay tantísimo porcentaje del catálogo. Que independientemente de cómo sean los juegos a nivel jugable, gráficamente tienen esos colores marrones, verdes, esos grises, esos tonos ahí tan monótonos. Y es por la dificultad que había en la NES de programar y de sacar adelante los juegos con el tema de la paleta de colores, ¿no? Y yo creo que hubo dos juegos sensacionales en ese tema. Muy conocidos, uno es Super Mario Bros. 3. Pero yo he querido elegir Kirby's Adventure. Que bueno, aparte pues por hablar un poquito de Kirby también, ¿no? Que es un personaje emblemático de Nintendo. Y un juego que salió tardísimo, no me acuerdo al mismo que año era, no sé si era el 92, 93, 94. Salió muy tarde en el catálogo de la NES Kirby's Adventure. Pero el colorido que tenía este juego, al igual como he puesto el ejemplo de Super Mario Bros. 3, creo que le daban una dimensión diferente a la NES. Y claro, estamos hablando de un hardware que en esos momentos tenía ya una década. Porque la Famicom salió en el 83 o por ahí, ¿no? Entonces ya una década después, si comparas los primeros lanzamientos de la NES con los últimos, la evolución a nivel técnico es que es increíble. Comparad algo tan sencillo como el primer Super Mario Bros. con Super Mario Bros. 3 o con Kirby's Adventure. Es un salto, parece otra dimensión, ¿no? Es espectacular. Y lo he dicho, el tema del colorido para mí en la NES es algo muy importante a la hora de evaluar un juego que tal está técnicamente, gráficamente, ¿vale? Así que yo he elegido ahí Kirby's Adventure. Bueno, vamos a la generación de los 128 bits. Una de mis generaciones favoritas de la historia con PlayStation 2, que es, bueno, una de mis consolas también favoritas de la historia. Pero bueno, también por ejemplo Gamecube es una consola que me encanta. Vamos a empezar por Xbox, que es la menos comentada siempre, ¿no? Xbox, la primera Xbox era un bicharraco. Era una consola potentísima, la más potente de las tres. Mucho más potente que Gamecube, mucho más potente que PlayStation 2. Era como un PC metido en una consola. Y, bueno, había juegos que técnicamente en la primera Xbox eran un espectáculo absoluto. Pero yo he elegido uno que creo que representa muy bien todo esto, que es Doom 3. Doom 3, además, fue un juego importante, yo creo, dentro de la saga Doom. Bueno, sabéis que en la década de los 90 tuvimos el primero y el segundo. Juegos que revolucionaron completamente, junto con Quake, el universo de los Superpowers and Shooters en PC. Pero Doom 3 fue como un resurgir de la saga, un poco inesperado, hay que decir. Y a partir de ahí, pues, luego también salió la edición BFG de Doom 3 en PlayStation 3 y 360 y también en PC. Y hace un año y pico tuvimos ese nuevo lanzamiento de la saga Doom. Quiero decir que fue como un resurgir y le sentó muy bien a la saga. Y este juego, que es un third-person shooter, pero casi, casi habría que calificarlo en muchos momentos de survival horror. Por la ambientación que tiene, que es sensacional, la ambientación ahí espacial, con enemigos que te pegan sustos en cada momento. Yo creo que es un juego que tiene, es un shooter, ¿vale? Pero tiene toques también de survival horror increíbles. Y gráficamente este juego, en una Xbox, si no es el techo técnico de la consola, está muy cerca de serlo. Es un juego, gráficamente se ve muy, muy bien en una Xbox. No voy a decir que se vea también como en un PC, porque no, hombre, eso ya también depende de la gráfica que tuvieras, pero esto en una Xbox. Viendo esto en una Xbox, sabías que no podías ver este juego ni en PlayStation 2 ni en Gamecube. No se podía, es decir, no hubiesen podido tirar adelante con una bestia como este juego. Y eso, la consola lo demostraba con creces. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, yo he elegido ese. PlayStation 2, God of War 2, ¿quién se iba a imaginar que después del primer God of War, iban a sacar una segunda parte que superase en todo, o en prácticamente todo, al primero, incluido el apartado gráfico? Claro, estamos en lo que he comentado al principio del vídeo. Esto es sobre todo en su momento. Alguien ahora puede rebuscar el catálogo de PlayStation 2 y decir, hostia, pues hay un juego que es este, tal y cual, y yo creo que era... Vale, perfecto. Pero en el momento en el que salió God of War 2, ¿había algún juego gráficamente más bestia en PlayStation 2? Yo creo que no. Yo creo que no. Y lo dicho además es que yo creo que apartado por apartado supera en todo al primer God of War, que era algo que parecía impensable. God of War, cuando salió el primer God of War, para los que os acordáis todavía de aquel momento, fue un pelotazo total en el mundo de los videojuegos, fue una saga que pegó durísimo cuando salió. Y lo dicho, que te saques luego, un par de años después, como mucho, la segunda parte, superando en todo, incluido el tema técnico, que ya parecía muy difícil subir ese escalón en una PlayStation 2. Espectacular, realmente espectacular. Y en Gamecube, bueno, en Gamecube también hay varios juegos que podrían haber entrado aquí en la lista. Había varios candidatos, pero bueno, yo me he elegido, yo me he decantado por una elección que es una apuesta segura. Nadie me va a poder discutir que este es uno de los juegos que están muy cerca del techo técnico de la consola, si es que no lo es. F-0 GX. Es, bueno, es que claro, también hay géneros, iba a decir, hay géneros, carreras, por ejemplo, shooters y tal, que demuestran mucho mejor el potencial técnico de una máquina. F-0 GX. Por aquello de ser carreras futuristas, que vas a una velocidad endiablada y tal, los efectos, los escenarios, lloviendo, tormenta, la iluminación. Bueno, es tal. Uno, por ejemplo, lo comento, porque alguien dirá, ¿cuál es el otro que tenía...? Bueno, uno, por ejemplo, que tenía pensado también en Gamecube, era el remake de Resident Evil. Resident Evil Remake. Pff, es que ese juego... Ese juego fue muy bestia. Incluso Resident Evil 4, cuando salió originalmente en Gamecube, que luego más adelante, sabéis, con la triquiñuela esta que Capcom Nintendo, que Capcom... Que estaba un poco mosqueado, ¿no? Porque Resident Evil 4 en Gamecube no había vendido lo que ellos querían. Entonces sacaron la versión en PlayStation 2 también, pero que habría sido otro buen candidato a Resident Evil 4 en Gamecube. Pero yo me quedo con F-0 GX. Es más espectacular. Aunque tengan potencia igual, cada una a su manera, pero es más espectacular F-0 GX. Que en mi opinión, además, es el mejor F-0 de todos los tiempos. Para mí, ¿eh? Es el mejor de la saga, sin ninguna discusión. Bueno, vamos a terminar aquí con... Bueno, 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 bueno... ¿Qué está pasando aquí? Bueno, vamos a terminar aquí con juegos ya mucho más recientes. Voy a elegir este que este... Creo que se ve más, porque es muy grande la caja. The Last of Us. Esto es, yo creo, en mi opinión, el techo técnico de PlayStation 3. Yo creo que este juego salió muy tarde ya en PlayStation 3. De hecho, creo que fue el mismo año que salió la nueva generación. PlayStation 4 y Xbox One. O sea, 2013, ¿vale? Me parece que salió en verano, justo antes del verano. The Last of Us, ya no me acuerdo muy bien. Creo que fue antes del verano o The Last of Us. Mayo, por ahí, salió, ¿vale? Y yo creo que, gráficamente, como digo... Es muy difícil encontrar cosas más bestias en PlayStation 3. Es que este juego lleva, yo creo, la consola a un nivel ya altísimo. Por todo, por la carga de elementos que hay en... Es que, claro, estamos hablando de zonas de juego amplísimas. Pero muy, muy amplias. Y con un apartado gráfico fluido, 100%, se ve todo de maravilla. No voy a entrar aquí en el apartado artístico, que a mí me encanta ese futuro o ese mundo con esa estética post-apocalíptica. Pero, simplemente, por gráficos, por potencia pura, es un juego espectacular. Y, como no, vamos a terminar también con Wii U, que es una consola que ya está en el final. Al haber salido la siguiente generación de Nintendo, pues está en el final. Pero, ¿quién se iba a esperar que iba a ser tan tremenda a nivel gráfico la versión de Wii U de Zelda Breath of the Wild? Esto no se lo veía venir nadie. Esto no se lo esperaba nadie, creo yo. No se lo esperaba nadie. Y yo creo que es una gran noticia y posiblemente mucha gente todavía no ha dado el salto a Switch porque Zelda en Wii U ha sido una gran versión. Es mi caso, es mi caso. O sea, en mi caso, como salía en Wii U Zelda Breath of the Wild y ya... La versión es, como digo, una versión sensacional a nivel técnico. Pero, pues yo creo que, al igual que a mí, a mucha gente le pasa que se ha quedado ahí, ¿no? En Wii U, que es una consola que, por desgracia, pues no tuvo un catálogo mayor, ¿no? A mí me habría gustado mucho porque es una consola que a mí particularmente me gustaba mucho. Me gustaba y me gusta. Hablo en pasado ya porque, como digo, ya ha salido una nueva generación de Nintendo, ¿no? Pero Zelda Breath of the Wild creo que estamos en lo mismo que decía antes, ¿no? Creo que muy poca gente puede discutir que esto es el techo técnico de Wii U. Yo creo que lo es. Yo creo que a la Wii U es muy difícil exprimirle más. Muy difícil exprimirle más que Zelda Breath of the Wild. Es... Yo creo que no hay mucha discusión. Y bueno, pues ya está. Esta era un poco mi lista, ¿no? He elegido ahí al azar. Me he puesto la estantería y digo, este, 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 este. No he elegido de todas las consolas. He elegido, pues así, lo he dicho, un poco al azar. Y me parecía, pues, un tema interesante. Y aquí para mencionar un montón de juegos en el vídeo, ¿eh? Para que vayáis ahí haciendo vuestra lista navideña. Hablando de Navidad, por cierto, tengo aquí un mazapán de Murcia. Seguro que, es que como siempre os fijáis en todo. Estaba ahí encima, debajo de la pantalla desde el principio. Esto es un mazapán de Murcia. Le mando un abrazo muy grande a Guille López. A tu salud, mazapán de Murcia. Esto es, esto es, pero este es mazapán auténtico. Esto está... Es que está blandito, tío. Es que se te deshace en la boca. Esto está sensacional. Pues os quería comentar, ya un poco para cerrar el vídeo. Esta próxima semana, sabéis que ya es la semana de Navidad. El 24, que es domingo, es Nochebuena. El día 25 es el día Navidad. Entonces, estas Navidades aquí en el canal vamos a tener cositas, ¿vale? Tendremos vídeos. Posiblemente suba alguna cosilla así diferente, alguna cosilla así especial. Pero bueno, queremos teniendo vídeos. Y lo que quería comentaros es que... No sé cómo lo voy a hacer. Bueno, no. Es que no sé exactamente cómo lo voy a hacer. Pero me gustaría subir, por ejemplo, un vídeo de estos típicos de felicitaros la Navidad y tal. A ser posible el día de Nochebuena. Y quiero decir que a lo mejor puede ocurrir... Puede ocurrir que... Como van a ser así días también un poco diferentes, ¿no? Pues toda la familia y tal, te juntas y tal. Quiero decir que a lo mejor hay días que no tenemos vídeo y otros días tenemos dos. Que sabéis que ahora mismo estábamos teniendo mucha regularidad de vídeo, 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 vídeo. Puede ocurrir que a lo mejor en estos días... Un día no haya vídeo y a otro día haya dos. O cosas por el estilo, ¿vale? Lo digo simplemente para que estéis sobre aviso. Y que en cualquier caso, que nos vamos a ir por aquí. Que vamos a tener aquí material, ¿eh? Material por el rincón de Slobulus y también por generación actual, ¿vale? En los dos canales. Así que nada, lo dejo aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Cualquier cosa que queráis comentar, estáis invitados a hacerlo. Cuidaos mucho. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Hasta luego.